¿Qué tal? Hoy nos visita alguien muy especial que se ha ganado los corazones de todos nosotros, envolviéndolos en el efecto mágico que nace en una canción. Así que le damos la bienvenida a un gran amigo, Marco Flores, señores, gran productor de exitosos artistas y por supuesto el compositor de los temas principales de nuestras telenovelas. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí. Es maravilloso estar aquí con ustedes, aparte del ambientazo que tiene este programa. Estaba riéndote. Con este me levanto todos los días, entonces no, 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 la cantada y todo. No, no has visto nada, te tenemos más adelante, pero bueno, hablemos un ratico contigo. Normalmente siempre me llama eso la atención, ¿cómo hace un compositor? ¿En qué se inspira? ¿En experiencias personales? ¿Lo que le cuentan? ¿Cómo haces? Yo personalmente, personalmente yo te digo, yo con muchos colegas coinciden conmigo, tiene mucho que ver el estado de ánimo, no es necesariamente una persona que tú le compongas una canción. Si te levantas triste, pues compones un, haces un tema triste. Depende de tu estado de ánimo, si estás muy prendido, si estás muy feliz de la vida y todo eso, pues haces un tema positivo, ¿no? Pero todo, todo tiene que ver con tu estado de ánimo. Y aparte que sí, sí le compones a la persona que quieres o a la que odias también. A la que odias, después que termine ahí el ex o la ex. Exactamente. Marco. Tú eres el que compuso la canción Rosa de Amante. Así es. ¡Eres mi ídolo! ¡Venga acá, Marco! ¡Venga acá, Marco! Vale para allá que tú tienes que todavía te quedan cosas para hacer. No, no, pero una pregunta, mi amor, antes de salir. ¿Alguien me puede decir quién es el señor que se está durmiendo con la guitarra al lado de Marco? ¡Preséntenlo, por favor! ¡Preséntenlo! ¡Preséntenlo, mi amiguita! ¡Pablo! ¿Cómo? ¡Pablo! ¡Pablo! Perdóname que yo no te di ni las gracias, pero entre el sketch que no es un sketch, es un estrés, lo que me da. Y acá en el tiempo que hay que parar a hablar, pero te voy a dar las gracias. ¡Pablo es tremendo, tremendo talento! Es mi brazo derecho, él siempre está con nosotros, siempre hay, es bonito. Como me están dando a mí la oportunidad de que, de las gentes que estamos detrás, ¿no? De la acción. Que casi nunca se mencionan, ¿verdad? Que nunca se mencionan. Así como me estás haciendo a mí el favor y un nuevo día, que me mencionen mi trabajo. También me traje mi Pablo, querido, que es co-arreglista conmigo y hace muchas cosas de todo lo de la novela. ¿Qué te pasa si le ponemos a actuar? Porque lo que queremos es hacer un recuento de las novelas. Ahí sí no sé. Que a lo mejor que han llamado, rapidito, vamos a ir rapidito. Por ejemplo, Aurora. Recuerda, que la gente recuerda un poquito ese tema. Aurora, princesa de hielo. Aurora, ¿cómo es que te quiero? Aurora, tú resucitarás. Heredero del monte, heredero del monte. A ver, ¿cómo cambian ustedes? Me cuesta tan caro quererte. No es suficiente lo que tengo. Si así te doy la misma vida, tiene que ser lo que tú digas. Flor salvaje. Anda. Por, por, para hacerlo rapidito. A ver. Quiero tomarte por el pelo. Quiero tu espalda en mi pecho. Óyeme, mi niña hermosa. Cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo. Mis galas te las has bebido. Y es lo único que pido. Es enfriarme en tu calor. Oh, una Mary Manhattan, una Mary Manhattan. Vengan, muchachos, vengan, 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 vengan. Esa está está muy tierra. Ay, sí, ya no, ya no, él que canta bien bonito, amiga, él. A ver, a ver, a ver, a ver. Él canta bonito, él. Sí, exacto. Son tantas las canciones que ya ni me acuerdo cuántas. Aquí tengo, mira, uno se lo sabe. Ay, sí, sí. Amame sin que llegue a un final. Las manos arriba. Quiéneme cuerpo y alma sin temor. Que lo nuestro llegue a terminar. Ay. Porque no habrá nadie que nos pueda separar. Y ahora no puede faltar la de Rosa Diamante. Es lo máximo. Es lo máximo. A ver, hagámoslo nosotros con él. Cuando venga el coro. Ay, sí, ¿por qué no? A ver cómo es Rosa Diamante. No, no, no. A nosotros solo. Un, dos, tres. Rosa Diamante. Ay, no, no, no. Te amo. Y el raro y el pelo. Y los dos. Porque es tan sufrido y a la vez tan hermoso. Nos abriga y no solo corazón. Lo nuestro es tan único. Es algo dramático. A veces lastima. Pero cuando se ama no hay vida que lo hace así. ¡Bien! 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 ¡Tú eres la cantante de verdad! Ella es la misma, se llama Eli. Disculpa, por favor, lo que hemos hecho con tu canción durante todas las mañanas aquí en Un Nuevo Día. Adelante, pasa por acá, Eli. ¡Qué felicidad! Ustedes no saben las sorpresas. Pasa por aquí, Eli, adelante. Adelante, que estás en tu casa. Gracias. La producción dice, siéntela, siéntela, no, paradita se rechaza. ¡Pasa adelante, siéntate, mi querida Eli, siéntate, Marco, también. Ay, ay, ay. Perdóname, de verdad, Eli, lo que hemos hecho con esa canción y a Marco también te pedimos la disculpa. Pero, ¿cómo le vas a pedir perdón si le hemos vuelto famosa? Pero la intención, el espíritu y la interpretación está fría. Ay, perdón, no, sí, claro, gracias a ustedes. No, yo estoy encantada, siempre los veo en la mañana, por la mañana. ¡Eras tú! ¡Gracias! Y la pata que me gusta mucho es la que tú haces, ¿eh? De la Barbarita. Bueno, es que las rubias somos más peligrosas. ¡Cállate, cállate! Más peligrosas, Dios doliente. Ahora, ya hablando en serio, digo, cantamos el core, lo hacemos mal y lo hacemos... Pero sí es un himno, porque finalmente, de verdad, es el gancho inmediato en el cerebro de uno para la novela. ¿Te esperabas ese éxito, Marco? A lo mejor que... Bueno, todas han pegado realmente tus canciones de la novela. Bueno, favor que me haces, te agradezco, Rachel, tu comentario. Pero la verdad, esta novela, Rosa Diamante, ha gustado mucho. Eli ha tenido unos resultados, diles tú, los resultados que has tenido tremendos en el Internet. Lo que está haciendo ella es increíble, sus fans son increíbles. Gracias a Telemundo, primero que en todo. La casa Telemundo, sí. Sí, claro. Gracias a Daniel Sarco, también puedes decir. A Daniel Sarco. No, olvídate de Daniel Nora. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes por tenerme en su show. La canción ha tenido un éxito, gracias a Dios. Porque sí, es pegajosa. Sí, la gente. Sí, y me encanta ver Rosa Cedes por la mañana porque también escucho cómo la cantan y me encanta. Bueno, muchísimas gracias. No, vamos a ir a comerciales y vamos a despedirlo cantando todos juntos Rosa Diamante. Con él y con él y con él y gracias a Marco. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dos, tres. Es Rosa Diamante, amor, es raro y es de los dos, porque es tan sufrido y a la vez tan hermoso, nos abriga en un solo corazón.